¡Ae! ¡Al culo! Cuando salgas pa' la calle no uses poca ropa No te pongas secote mamacita que te tosa No salgas de cubierta con ese resplandor Mamacita que te tosa el sol No cojas tanto sol No te pongas poca ropa No uses secote mamacita que te tosa Descúbrete la espalda también esa piernota No te cubra el pecho mamacita que te tosa Si sales pa' la calle con este calor Segurita que te tosa el sol No cojas tanto sol No te pongas poca ropa No uses secote mamacita que te tosa Y este otro tablazo para mis hermanos del Dream Team El Equipito ¡Sabroso! Y te sigo recordando que Salvador es salvador Arturo Arturo que se escote, mamacita que te tota, descúbrete la pierna, descúbrete los brazos, pero no el pecho mami, que te tote, esos solazos, todos los hombres les gusta tu pechonalidad, y es que te tota como quieras mamá, que te tota, no te pongas el bikini, que te tota, no te pongas esa vaina, que te tota, no uses poca ropa, que te tota, abusadora que te tota. Y estoy fajao, fajao en la escuela, del teacher de los mamberos, sabrosa duro. Descúbrete la pierna, descúbrete los brazos, que te tote mami, ese cuerpazo, tú estás rica, tú estás buena, como quieras, tú eres una mamota, eso es de veras, tú no te llevas de mí, es que tú eres muy tetaruga, ¿qué te está pasando? ¿qué te tota? pero sabrosa. Ah, sabroso, representando el poder del merengue urbano. Ah, sabroso, sepura. Ah, sabroso,